Que es muy interesante, pero bueno, vamos a ver, platicanos lo que viste ¿Cuál de los dos? ¿De primero? ¿Lo de Miltepec o lo de acá? Primero Miltepec y luego lo de acá Bueno, nosotros hace como más o menos siete años, más o menos, ocho años Vivíamos en un pueblito No, no es un pueblito Es como un pueblito Es una colonia Bueno, es que Miltepec Bueno, sí, es como un mini pueblito Se llama Santiago Miltepec, los que serán de aquí de Toluca lo conocerán Lo pueden investigar en Google Tiene muchas montañas, tiene como muchas montañas, tiene cerros, mejor dicho Muchos cerros así alrededor y está muy chiquito la verdad Es como así chiquito Y ahí, este, nosotros vivíamos en un departamento Exactamente en el cuarto piso Entonces teníamos la azotea, pues ahí unas cuantas escaleras Y pues ahí teníamos la ropa Y pues ahí hacíamos de repente que carnes asadas Y pues estábamos allá arriba, nos subíamos o nada más, a ver Entonces hubo varias ocasiones Yo recuerdo que no fue solo una que vi La primera vez que lo vi me acuerdo que subí con mi papá Está por ahí en el chat que mande que sí Este, pues estábamos allá arriba y se vieron, vimos exactamente, era de noche Varias bolas de fuego, eran como unas cinco Así en el cerro Primero las vimos hacia abajo y estaban así Y luego de repente se movía de que una para acá Y luego para arriba Y luego así se movían Como movimientos No movimientos que una, un incendio haga Porque un incendio para empezar no se va a ir al cielo O sea, no se va a ir fuera del cerro Entonces eran, y eran, veíamos la bola O sea, eran bolas, eran esféricas Y se veía que era fuego porque de repente se veía igual la llama Y era rojo Y sí, de repente tenían movimientos muy específicos Y era, era muy escalofriante Y no tenía como, perdón, perdón, se puso No tenía como, como una explicación que le pudiéramos dar en el momento Y hasta mi papá se dijo, ah, chinga, chinga Y ya pusimos a investigar porque pues igual desconocíamos del tema Y sí, efectivamente dicen que esas son las brujas Incluso le llegamos a preguntarle a los vecinos Y decían como muy normal, sí, se ven Sí, súper normal, súper normal Todo el tiempo se ven ahí en el cerro Y son brujas, así, normal, es normal Hay un comentario aquí de Lenin Axel Cortés Un saludo Mi papá vio a una bruja tratar de llevarse a su hermano cuando era bebé Lo estaba jalando por una pequeña ventana de su casa De donde, mientras, de adobe Mientras se reía como persona Ay Dios Hasta que mi abuela la oyentó Qué interesante Y escalofriante Escalofriante Yo no me puedo imaginar O sea, digo Yo me imagino a tu papá chiquito, ¿no? Con su hermano, pues a bebé Y el miedo La impotencia El enojo El no poder hacer nada Y tanto el miedo, ¿no? Porque no sabes qué se lo está llevando también Y luego la risa Es una situación complicada Yo me imagino que se me pone la piel chinita Y que probablemente era un niño también Que un niño vea eso Debe ser impresionante Yo supongo que tu papá era un niño Y más porque dice que la abuela la oyentó Entonces la abuela también lo vio Ya son todos testigos Claro, es que Es algo muy extraño Creo que deberíamos Y estoy seguro que en algún momento lo voy a decir Necesitamos una crecer Aquí para crecer más aquí Me refiero a esto Para poder, como me encantaría Ir a un pueblo de esos Viviendo donde se ven Y se afirman Imagínate, ir a Veracruz ¿No? A Catemaco Ir con los ancianos de esas comunidades Y preguntarles Y que nos cuenten sus experiencias Y quedarnos ahí Hacer una investigación de campo Y ver Si en verdad es O podemos capturar Bueno, no capturar O sea, capturar en cámara me refiero Algo así, ¿no? Estaría increíble Sería una situación Un tipo blog Estaría muy genial Sí, una investigación urbana Investigación de campo Más de una investigación Un tipo documental Este Interesante, ¿no? Ir con personas Y también platicar Que lo vieron Claro, platicar Ir con personas que afirmen Que pasaron O que vieron O que No sé No sé Si han casado Los han Han matado A brujas O Igual también es impresionante El hecho de que se repita Este Estos actos Y que las personas lo vean O sea, que Alguien vio a Un animal Convertirse en bruja O alguien vio Tal cosa Y otra persona En otro lado A lo mejor Muy, muy, muy lejos Muy lejos Vio lo mismo Sí, sí, digo Decir que México Es tan grande Que es impresionante Pero las historias Se repiten A pesar de que es tan grande México Las historias se repiten Y también, digo Estamos hablando solamente De brujas No nos metemos En situaciones de elfos O de duendes Ves que hay mucho Este tipo de temas También creen bastante Y todo eso Aunque los duendes Son más en el sur Sí Porque son más relacionados Con la naturaleza Este sujeto Del lego Mariano También nos decía Incluso cuando Y estaba hablando De un duende Él estaba hablando De un duende Y en la parte de atrás Se empezaron a caer cosas Yo me acuerdo Pues hace como que se movió Y se cayó Y dice Ah, ahí está el duende Súper normal de la vida No manches Uno en ciudad No ve esas cosas No Ya estamos Digo El país Sufrió Desde Porfirio Díaz para acá Desde la revolución Para acá Una especie de centralismo Digo Se federalizó todo Todos se suben En el centro Y dejamos de lado Todo lo de afuera Nuestros abuelos Bisabuelos Nos contarán historias Escalofriantes Impresionantes Que a nosotros Nos parecen muy alejados De nuestra realidad Pero a lo mejor No son tan alejadas Simplemente Y también cambia La cosa Porque antes No había tecnología No había Esta red de comunicación En la que tú vieras Y dijeras Ah, yo también vi eso Sí, sí, sí Entonces las historias Que se contaban No era como que a lo mejor Tú lo viste en internet Y dices Ah, yo también lo vi Pero no es verdad Es impresionante Como a lo mejor Su abuelo de Brenda ¿No? Su abuela Que le contó todo eso Y lo que nosotros sabemos O sea No O sea No nos conocemos Y se Y se parece Las relaciones Encajan ¿No? Encajan Estas narrativas Eso es Lo interesante De la situación Es lo que yo digo Nos parecen muy alejadas De nuestra realidad Pero a lo mejor No son tan alejadas Simplemente No estamos conscientes Y no las vemos Es cuestión Simplemente De abrir un poquito más ¿No? A lo mejor Es que la ciudad Es muy diferente La ciudad es muy diferente Estar En un Digo Porque a lo mejor En un pueblo Es lo mismo A lo mejor Es un pueblo muy alejado Pero vives en el centro Del pueblo Estás en el centro O sea Estás centralizado De alguna cierta manera No O sea Literal Estar Por ejemplo En la casa del tío Acharo Acharo O sea Es alejado de todo Una casa alejada de todo No hay civilización Y si tú quieres Ser la tienda más cercana Tienes que caminar Es más ni caminar Yo creo que tienes que ir En coche Sí, sí Ya en la noche Te puedes Hacer daño O sea Caminar un montón Estoy seguro Que muchos de aquí Tendrán obviamente Así como familiares A lo mejor Este De Que viven Así como Con estas características Y las historias Que se han de contar ahí Las historias Han de ser Fabulosas Fabulosas Y eso Algo Con Muchos de acá Digo En Estados Unidos No sé Qué tipo de historias Contarán Habrá diferentes Habrá diferentes Así es Pero es más bien Siento yo que también Por la cultura Nuestro país es maravilloso Es que México tiene Martín mucho Nuestro país es maravilloso Me fascina El tema de De las brujas Es muy interesante Es muy interesante Me pone Muy interesante Muy interesante Pero bueno Cuenta Ah la otra La otra Bueno esta fue apenas Porque esa fue reciente Fue reciente Este año que pasó El año pasado Es que siento raro Si el año pasado Porque 2021 O sea este Fue a mediados De 2021 fácil Fue Eran como más o menos Las dos de la mañana Me acababa de dormir No llevaba mucho De que me había dormido Y Y me desperté Porque No sé O sea de repente Sentí algo Y me desperté O O que a veces Te despiertas Para acomodarte Y así Entonces me desperté Y Y me asomé Porque mi perrita Se dormía conmigo Entonces La vi Y estaba ahí Entonces como me desperté Y me moví Pues también la desperté Me volteó a ver Y pues nos vimos Entonces Yo dejé Mi ventana abierta Porque para esto Mi cuarto Está en el tercer piso Entonces Mi ventana Da directamente Hacia Un cerrito Que está aquí Atrásito de nuestra casa Y Y pues se ve nada más Así como una parte Del cerro Y Las casitas que están Por ahí por el cerro Entonces Este Yo me quedé viendo Y de repente Hubo como Una explosión Muy fuerte Una luz muy fuerte O sea Vi Como Un resplandecer rojo Así Fum Muy fuerte Incluso Las perritas Mis perritas chiquitas Que están ahí afuera En Ahí en el balconcito Que tenemos ahí En la casa Afuerita de mi cuarto Es Se empezaron a ladrar Bastante Bastante Porque se escuchó Así como si fuera Un balazo Un disparo Un disparo Y los Se escuchó un disparo muy fuerte Como una bomba Y después Muchos disparos chiquitos Y se vio Así como Un resplandecer rojo Así como si fuera Una explosión roja Y Y empezaron a ladrar Las chiquillas Y mi perrita La que estaba acostada Conmigo en la cama Se levantó Y así como que Queriendo asomar a la ventana Y ladró Entonces Yo ya le dije Vente para acá Y ya me acosté Y dije Que raro Y pues cerré la ventana Bueno Quité el El cordón Que estaba en la cortina Porque pues para dormir bien Y ya entonces La mañana me quedé pensando Y dije Lo habría soñado Pero no No lo soñé Porque mi perrita se levantó Y las demás ladraron Y luego le pregunté A mi papá Y me dijo Yo escuché los dos disparos Yo también los escuché Y yo dije Yo tengo un sueño muy ligero Pero ellos no vieron Y no porque mi cuarto Está abajo Y no se ve Entonces yo escuché los disparos Y yo me desperté Y dije Ay Y así dije Una balacera O algo Normal Me volteé Y vi la hora Eran como las cuatro Más o menos tres Si cacho No eran las dos Las dos No me acuerdo Pero yo vi la hora No era tan Vi la hora Y al día siguiente Mi papá me dijo Escuchaste los dos disparos Y yo dije Sí Como a esta hora Sí, sí, sí Porque mi papá Igual se despertó Y mi papá Después de que se despierta Le cuesta dormirse otra vez Igual que a mí Fue cuando hasta que nos cuenta Todo lo que pasó Y todo concordaba Y todo concordó Porque todos Escuchamos los disparos Y usualmente Así es como Para ahuyentar ¿No? Y después nos contó Eso Sergio Que pues el vecino Le dio para ahuyentar Entonces Concuerda por ahí Y nosotros pensamos Luego en las teorías De las brujas Claro, puede ser Pudo haber sido cualquier cosa Pero Se vio bastante Es muy interesante eso Sí, eso es muy interesante Dice También una tía De parte de mi mamá Dice que un día Vio a su tío Transformarse en gato En la noche Ay Dios Y ese tío también Un día le ofreció A mi padrino Hacerle trabajos de brujería Cuando él quisiera Fíjate nada más Fíjate que aquí En el Estado de México Se da mucho eso De la brujería Se oye mucho Eso de la brujería ¿Eh? No No creo que en todos lados Pues te acuerdas Este video de Dross De la Ah, que sale Que sale el primo Me acuerdo Sí O sea, hay un video de Dross Que es un equipo de México Que le hacen brujería Y que muestra la foto Pues la foto es el primo De su amigo De mi mejor amigo Pues es una cosa Y de hecho Él salía también Mi mejor amigo salía en esa foto Pero él no O sea, lo recortaron Sí, lo recortaron Y la foto la tiene él O sea, y me la enseñó y todo Está curiosísimo eso Pero fíjate que sí Es lo que estábamos hablando anteriormente De las transformaciones Y en gato, ¿no? En esta ocasión Pero aquí tu caso es diferente Porque conoces a alguien Que está metido en ese rollo Es un familiar Que está metido en ese rollo Guau O sea, es interesantísimo Platicar con él ¿No? Increíble Sí Y es súper interesante O con su mamá Porque Bueno, con su tía Con su tía Que es parte de su mamá Porque es la que convive con su tío Qué interesante Sí, qué interesante Guau Digo, ¿cómo es el aceptar, no? Yo quiero participar en ello, ¿no? ¿Cómo vas, no? ¿Cómo entras? Digo, a lo mejor en situaciones satánicas Es diferente Sí ¿No? Pero de hechicería De magia Pero pues está relacionado Al final de cuentas, ¿no? Recae en lo mismo Un poco sí Porque, digo El ir a una iglesia negra Bueno, una iglesia satánica Y hablar con el sacerdote negro Y pedirle que te dé chance de entrar Y creo que eso es No es, bueno No es tan fácil Pero si tú vas con las intenciones adecuadas Y se los presentas Hay un documental De Vice, precisamente Que van a una misa satánica Y es interesante ¿No? Y no creo que sea tan difícil Digo Será cuestión del grupo ¿No? Y la comunidad Pero Con temas así de brujería Y eso ¿Con quién vas? ¿Sabes? O sea, conozco yo Está cañón Aquí en el centro Yo conozco Tiendas De esoterismo Tiendas que se venden Perfumes O Bueno, este Pergaminos vírgenes O como se llaman Para ser brujería Para hacer invocaciones O evocaciones De ciertos demonios Que de hecho En la serie De jerarquía demoníaca Un poco de spam En la serie de jerarquía demoníaca Que tenemos en el canal Que pueden ir a checar los videos Hablamos de demonios Su jerarquía Y todo por el estilo Tengo Un grimorio Del Papa Honorio III Que literalmente Nos da una explicación De cómo poder hacer Un exorcismo Bueno Como poner en pausa Un exorcismo Y cómo poder invocar Y evocar A demonios No solamente Sino también Hacer los perfumes Que se ocupan Para las invocaciones Para las evocaciones Porque el grimorio Te hace mucho La diferencia Entre invocación Y evocación Y el grimorio Pretende Hacer evocaciones O sea No solamente invocarlos Sino que estén A tu servicio Una evocación Entonces Si les interesa Voy a poner A hacer esos videos Porque ya casi Acabamos la serie De jerarquía demoníaca De hecho Creo que ya Queda nada Y me gustaría Meterme un poco A esas cuestiones De hechizos Por el estilo Cosas que obviamente No sé Nada O sea Lo poco que sé Es del libro Que estoy sacando Todo lo de Jerarquía demoníaca Lo de los grimorios Del papo Y poco más Poco más De hechizos Todo esto De Bueno Del hebreísmo De la metodología hebrea Sumamente Interesante Digo Voy a esperar un poquito más Porque ya hay un poquito De delay Para ver Si hay más comentarios Al respecto Y si no hay comentarios Ni nada Pasamos Al A la película Bueno A hacer el análisis De la película ¿Te parece? Si porque ya Llevamos una hora Una hora